¿Qué es la construcción de aeropuertos? Eso significa que vamos a seguir viendo más demandas de las líneas aéreas en el aeropuerto y qué va a pasar con los equipos y con las mangas, es parte de los procesos que vamos a estar revisando, solicitudes de líneas aéreas que quieran volar ahora entre Costa Rica y Granada, estamos en esos procesos de revisión también. ¡Gracias!